Un porcentaje de la población, de acuerdo a nuestras encuestas, que ni siquiera está motivado, no tiene por ahí a veces un conocimiento muy exacto de lo que se está eligiendo, e inclusive hasta hay algunas campañas, por ejemplo la campaña de Unión Pro, que han confundido mucho a la población porque hay gente que tiene hasta una clara idea de que se está eligiendo un ministro de seguridad o un gobernador. No tienen ni idea bien clara de qué es lo que se está eligiendo, y yo diría un porcentaje que debe estar cercano al 25, entre 25 y el 28% de la población nuestra, local y regional. Creo que hay que tener una cierta ética en estos ciertos códigos que no se pueden traspasar. La gente tiene que saber que se están eligiendo diputados, los senadores, concejales, consejeros escolares, y que eso es fantástico, es democrático, pero que convengamos que tampoco le va a cambiar demasiado la vida a la gente.